¿Qué fue una reunión enriquecedora de aprendizaje mutuo? Porque evidentemente había un ida y vuelta despejando muchísimas dudas y la verdad que con expectativas de seguir achicando el margen de error en cuanto a las decisiones sin dejar de lado las facultades arbitrales y teniendo en cuenta que siempre el árbitro es el que tiene la última decisión. Yo creo que se apunta más que nada a los errores graves o groseros que a veces no pasan por la potestad del árbitro sino simplemente por una oposición o por ejemplo el partido del gol de Panamá el otro día que es una jugada complicada pero bueno lo que decía antes tratando de no dejar de lado de que la última palabra la tiene el árbitro y no quitarle facultades al árbitro a la hora de tomar una decisión. Ojalá, ojalá que tenga que intervenir lo menos posible creo que Sudamérica tiene árbitros de alto nivel y esto es una herramienta más para todos. Yo creo que es muy importante esta conversa con los clubes para presentar como es el funcionamiento, cuál es la idea y lo que puede y lo que no puede ser evaluado por el árbitro de vídeo durante las partidas. Como es el comienzo del proceso muchas personas aún no conocen los clubes, los jugadores, las comisiones técnicas no están habituados a este tipo de tecnología en el fútbol. Entonces es importante presentar estas ideas para las personas, para todos conocerem y entender como es que va a funcionar esto en el fútbol. Esclarecer para todo mundo lo que va a ser hecho, lo que puede ser hecho, lo que podemos participar o que no podemos dentro de esta nueva tecnología que está siendo plantada en el fútbol. Creo que es más un poco de paciencia de todo mundo, tanto de los clubes, de los atletas, de los árbitros y principalmente de los fans de fútbol para se adaptar a esta nueva realidad, que es una cosa... La tecnología está disponible en el mundo todo, en todos los sectores, entonces en el fútbol no puede ser diferente. Obviamente que con el intuito de mejorar el juego, mejorar el esporte y otimizar las partidas para ser mejor y más agradable para todos, principalmente para los fans, que es lo que más nos interesa y lo que más nos importa durante las partidas. La presentación ha sido muy útil, muy buena. Evidentemente es nuevo y no sabremos cómo funciona hasta que lo veamos en práctica, pero creo que va a ser beneficioso para, sobre todo, para los árbitros y en definitiva para todos los que participamos. La expectativa nuestra es que el fútbol sea justo, que el error arbitral influya en lo menos posible y ante errores claros que sí se pueda rever y podamos tener una visión más justa de la situación. Realmente este tipo de conferencias, este tipo de reuniones e informativas sirven de mucho. Este es un paso gigante que está dándose a nivel mundial. Estamos en prueba en estos partidos de semifinal y Barcelona está dentro de ellas. El aprendizaje que nosotros hemos obtenido hoy, o este informativo, tiene que ser bajado tanto a nuestro relacionista público y tanto al equipo de Barcelona, independientemente de las visitas que van a venir o los test que van a venir posteriores. Pero creo que es un aporte al fútbol muy importante el tema del bar. En el fútbol es la parte bonita y dicen los grandes del fútbol que una parte, si no, no fuera fútbol. Pero esto va a ayudar justamente con la mínima interferencia, pero con mayor o gran beneficio para dejar claras las cosas cuando se han detectado errores monumentales, como los que hablaron ahora justamente dentro de los ejemplos. Así que independientemente de cualquier tema, creo yo que con el desarrollo del bar vamos a obtener muchas mejores ventajas justamente dentro de lo que es el fútbol mundial. Conmebol. Crea en grande.